Bueno, muy buenos días a todos. Les saluda Juan David Liscano, especialista jurídico del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible. Es muy grato estar nuevamente en un viernes de Soluciones Sostenibles. Este es un espacio de agenda de formación gratuita del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible que venimos desarrollando desde hace ya varios años y que, como bien sabrán acá los participantes, se viene desarrollando todos los viernes del año. El día de hoy es un viernes, tenemos para ustedes un viernes de Soluciones Sostenibles muy interesante, cuyo título o tema principal es cómo los desarrollos urbanos se pueden alinear con los objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS. Y este viernes de Soluciones Sostenibles va a contar con la presencia de GVCA y Constructora Bolívar, que son unas entidades, aliados, miembros del Consejo que han venido desarrollando y movilizando todo el tema de la construcción sostenible en el país y que, bueno, y que de la mano y de manera conjunta hemos podido generar diferentes desarrollos y grandes prácticas en sentido técnico a todo lo que respecta a este tema que nos congrega el día de hoy. Entonces, recordarles antes de dar ya la palabra a los invitados que hay un espacio aquí en la plataforma que se llama Preguntas. Entonces, ahí pueden colocar las respectivas preguntas que vayan surgiendo y pues vamos a tener un espacio al final de la presentación para que los participantes puedan responder esta pregunta. Entonces, esta... Las preguntas, perdón. No siendo más, entonces doy la palabra a María Alexandra Cardona. María Alexandra es la líder. Listo, María Alexandra. ¿Me escuchas bien? Sí. Vale. Sí, ya, ya te escucho bien. Estoy teniendo un poquito de falla. Está bien que le quería red, pero bueno, ya. Vale, perfecto. Bueno, nuevamente, pues nada, Juan David, muchísimas gracias al Consejo Colombiano de Construcción Sostenible por abrir este espacio para compartir hoy experiencias y conocimientos sobre cómo LEED puede aportar a los desarrollos urbanos y alinearse con los objetivos de desarrollo sostenible. Hoy queremos presentarles una nueva forma de avanzar hacia ciudades sostenibles, resilientes, saludables e inclusivas e inteligentes. Las acciones que se llevan adelante en las ciudades para mejorar los niveles de productividad e inclusión a nivel urbano permitirán contribuir a mejorar estas dimensiones a nivel regional. Y hoy día sabemos que las ciudades enfrentan muchos desafíos en la actualidad. Los ciudadanos exigimos más transparencia en la información sobre los lugares donde vivimos, trabajamos, aprendemos y jugamos. Y las ciudades y las comunidades planeadas y diseñadas bajo criterios de sostenibilidad integral nos permiten abordar estas inquietudes a escala global. Y ahora más que nunca los gobiernos locales y grupos de interés como bancos, inversionistas, desarrolladores, se están comprometiendo con la innovación y se comprometen a resolver estos problemas sociales. Los edificios y las comunidades resilientes permiten que vivamos de manera más sostenible, en formas que podamos experimentar en nuestra salud, en el aire que respiramos, en el agua que tomamos, nos ofrecen una mejor calidad de vida para todos al tiempo que reducen las emisiones globales de carbono, reducen, pues generan ahorros en temas de electricidad, de consumo de energía y de agua y generan una nueva economía de desarrollo y transformación para las ciudades y desarrollos urbanos que se comprometen con la sostenibilidad. Hoy día, Latinoamérica tiene, digamos que el 80% de los latinoamericanos vivimos en ciudades y América Latina se ha convertido en la segunda región más urbanizada del planeta. Este nivel de urbanización es el resultado de un proceso que evolucionó y se aceleró desde principios del siglo pasado a la fecha. Y entender las causas y consecuencias de este proceso puede contribuir con la definición de políticas dirigidas a promover un desarrollo urbano más ordenado. Las acciones que se lleven en adelante en las ciudades para mejorar los niveles de productividad e inclusión a nivel urbano permitirán contribuir a mejorar esas dimensiones a nivel regional. Y aquí en Colombia, de acuerdo al último censo realizado por el DAN en el año 2018, en Colombia el número de viviendas creció en un 30.5% en los últimos 13 años y la tendencia de crecimiento pues continúa. Al 2018 la población colombiana era de más de 48 millones de habitantes y en la próxima década seremos más de 56 millones de habitantes en ciudades principales, aumentando así la población en un 16.66%. Por ende, digamos que nuestro país se ha comprometido, nuestra nación se ha comprometido y yo creo que es una de las razones principales, además de que somos uno de los países más biodiversos del planeta, se ha comprometido con las Naciones Unidas a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a mitigar esos impactos del cambio climático que afectan a la sociedad, al planeta y a la economía y así poder abordar estos retos que afrontan nuestras ciudades y comunidades. Y bueno, hoy queremos compartir con ustedes cómo en Colombia ya digamos se ha aplicado una herramienta que quizás es la que más se está utilizando a nivel mundial, como ese mapa de ruta para alcanzar rápidamente esa alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible en las Naciones Unidas. Estos objetivos son 17 y están destinados a crear un mundo más sostenible hacia el 2030. Nuestro país tiene ese compromiso de mitigación de cambio climático hacia ese año y ha adquirido otros adicionales a largo plazo. Junto con estos objetivos en sí, las Naciones Unidas identificaron una serie formal de indicadores para que las naciones puedan demostrar ese progreso. Y estos objetivos y metas ofrecen un marco de alto nivel que se alinee estrechamente con categorías, requisitos, previos y créditos que se encuentran en LID para ciudades y comunidades. Hoy definitivamente vamos a compartir también a través del chat diferentes enlaces y recursos que les van a servir de utilidad a ustedes para identificar y proporcionar a los líderes locales, a diseñadores, a desarrolladores, a planificadores, a alcaldías y administradores de ciudades una forma de hacer seguimiento de su progreso a estos Objetivos de Desarrollo Sostenible y a esos compromisos de Ciudad utilizando el marco de LID. Por eso hoy, digamos, tengo el gusto de presentarles a nuestros invitados. En este espacio hoy tenemos al doctor Batsal Bach, vicepresidente en el Consejo de Construcción Sostenible de Estados Unidos, el USGBC por sus siglas en inglés, para el programa LID for Communities. Él nos va a exponer cómo cada uno de estos Objetivos de Desarrollo Sostenible son abordados en las categorías de LID para Ciudades y Comunidades, los requisitos previos y los créditos que mejor se alinean con el objetivo y brindan métricas específicas que las ciudades y las comunidades pueden utilizar para medir su progreso hacia el objetivo a nivel local. Y bueno, esta guía está organizada por 17 objetivos, Batsal nos va a mencionar cada uno de ellos y con LID para Ciudades y Comunidades de todo el mundo, en todo el mundo, pues se está aumentando esta transparencia en torno al desempeño y se centran los resultados generados a partir de sus esfuerzos hacia la sostenibilidad. Ya hoy día son casi 200 proyectos en 18 países, la oferta más reciente de LID en la versión 4.1 para Ciudades y Comunidades haciendo presencia y está orientado a un crecimiento económico más inclusivo, socialmente responsable y sin comprometer el medio ambiente y los recursos naturales. Igualmente nos va a acompañar el arquitecto Luis Carlos Gutiérrez de la constructora Bolívar, quien lideró el diseño urbano del proyecto Parque Residencial Vivero en la ciudad de Cali y su proceso hacia la obtención de la certificación LID for Communities en fase de planeación y diseño. En su más reciente versión, ellos adquirieron más de 60 puntos de calificación alcanzando el nivel oro y siendo el primer proyecto en alcanzar esta distinción y reconocimiento en Colombia y en toda América Latina, siendo así un referente y definitivamente marcándonos un camino para otros proyectos y nuevos desarrollos urbanos para la región. Y él nos comentará también cómo este proyecto alcanzó a implementar los diferentes ODS con éxito. A los dos, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y compartir aquí su conocimiento y experiencia con nuestros asistentes. Y al finalizar, dejaremos un espacio para preguntas y respuestas. Los invitamos a que durante las charlas, en caso de surgir preguntas, inquietudes o comentarios, las vayan escribiendo en el box del chat para leerlas y resolverlas. Y bueno, para entrar en materia, BATSAL, be very welcome to our country, to this event, and thank you so much for your participation. Thank you so much, Maria Alexandra, for my introduction. I want to sincerely thank CCCS for again inviting us. It's a Friday, and it's such a great pleasure to talk to you all. So with that background, let me try to show you some of the thoughts that Maria Alexandra requested me to share with you. So I just wanted to make sure that you see my screen. Maria Alexandra, can you see my screen and my PowerPoint? Yes, perfectly, and we hear you perfectly, that's all. Okay, perfect. Thank you. So today, as Maria Alexandra gave a very interesting background, and that too, in Spanish, in such a great speed, Maria Alexandra, I wouldn't be able to speak Spanish at that speed, so I would rather try to speak in English with a little less speed. Thank you, BATSAL, for that. Let's see how it goes. So I'm going to do two things. As Maria Alexandra was talking about Sustainable Development Goals, and she focused on a lot of these aspects, I'm just first going to talk about LEAD for Cities and Communities, and then show you a document that establishes the alignment of LEAD for Cities and Communities with Sustainable Development Goals. So I hope I can do justice to the discussion that Maria Alexandra and CCCS has scheduled today. If not, I can provide more context in the question and answer. Additionally, I'm just going to talk about this rating system and why it is useful, and Sir Luis Carlos is here talking about their experiences using LEAD for Communities for their recent project, I would rather have him talk about the experiences of projects, and I would rather focus on the rating system side of it. Nonetheless, we can provide more context around this. So LEAD, as you may have all known, it is available in 178 countries, being utilized extensively by more than 2 million projects, and that too done by more than 200,000 LEAD APs. So far, we have 240 registered Cities and Community Projects, and 126 out of them are already certified. We launched this particular rating system in December 2016, and now we have another version that is trying to really promote a lot of safe, healthy, inclusive, smart, productive, efficient, equitable, sustainable, responsive, and resilient discussion, because we think we are trying to offer innovative and transformative discussion for cities and communities. It is data-driven and performance-based discussion. It is talking about data that is validated by the urban professionals and third-party reviewers, and it also promotes a lot of collaborative and stakeholder-driven discussion, because we want to really make this particular rating system globally applicable and locally relevant. When we have these systems trying to talk about triple bottom line, that is obviously sustainability, keeping people at the center of the discussion, but trying to make a business case, I think that is where we can really get all these sustainability activities that are people-centric, deployed on the ground with effective outcomes. So we are keeping this particular rating system improving, continuously agile, and really trying to work with a lot of different aspects of urban living, try to incorporate them into our rating system and see how we want to really talk about sustainable development goals, sometime soon, all these seven, and promote not only LEED, but talking about net zero, LEED zero, net positive, carbon neutrality, but carbon positive, and LEED positive, and so on and so forth. So I think the point is that you would see the strategies or policies, projects that LEED for Cities and Communities is promoting is going this route in every direction. As I said, this is an example of Hoboken right across New York City that is known for its resilient activities, and Mayor Bhala receiving the LEED for Cities and Communities gold certification from our CEO, but that was built on the works that was done by Mayor Don Zimmer that preceded his term, and all the other very proactive officials of City of Hoboken, whom which out of whom Jennifer Gonzalez standing here, Paul, is really, really proactive on resilience and sustainability aspects. You can see this Cities and Communities certified. Many of them are in US, but globally also we are expanding our activities and it represents more than 65 million people. So you have known LEED for its activities and rating systems addressing buildings and interior spaces. But now with the LEED for Cities and Communities, the LEED is seamlessly interconnecting right from interiors of the buildings to buildings to communities and cities, as you can see in this particular slide. And a live example that we have in our national capital, Washington, D.C., where our headquarters are there on these two floors here in a building with LEED platinum certified spaces, but this particular building is LEED gold certified. And this building is located in a LEED platinum certified Golden Triangle Business Improvement District. And Golden Triangle is located in our national capital, Washington, D.C. that was the first city that was certified under this rating system in July 2017, almost four years ago. And that too at the platinum level. Similar examples that we can see in Atlanta, which was our 100th certified city in 2019. And if you decide that your city, your community is interested in working on LEED for Cities and Communities, these are the general benefits that you would expect deriving from utilizing this rating system, because it is talking about transformative, innovative discussion, inspiring the leadership to go next step, push the envelope, talk about transformation in cities and communities. And Luis Carlos is going to talk a little bit more about it, but it also tries to protect and enhance the ecosystem, enhance biodiversity, enhance ecology. And as I said earlier, we are talking about going to net zero carbon or carbon neutrality or carbon positive or energy positive or net zero waste or zero water and so on and so forth. But we are doing it by having livable choices, livable communities, trying to promote equitability discussion so that where we all live, work and play, those all areas are equitably accessed by all of us. And ultimately, our interest is to raise the bar on quality of life discussion, making it resource efficient, regenerative, competitive, equitable, resilient, connected and high quality of life, as I said a few minutes ago. So if at all your community is interested in looking into lead for cities and communities, there are various ways in which cities and communities can work with this. If at all there are existing cities or communities, they can utilize our rating system for existing cities and communities. If at all there are communities that Luis Carlos is going to talk about which are in planning and designing phase, they can also utilize the strategies and policies defined in our rating system to get certified. And ultimately, our interest is to talk about high performing cities and communities, right? So that is where I think we talk about performance in all aspects of our rating system. And Luis Carlos can talk more about it. Many times I get a question, what kind of city, what kind of community can pursue lead for cities and communities? Very simply speaking, any city, any local government can become a part of lead for cities and communities. But you have a small community within a big city or in the outskirts of a city. It is whether an existing community or you have a greenfield development or you have a brownfield development or the city, you are trying to have a regenerative city and you want to develop an existing part of a city. Then also, you can utilize lead for cities and communities rating system. This is just a glimpse of the scorecard that we talk about. But this is what I was trying to highlight a few minutes ago. that we are trying to make this particular rating system quite comprehensive so that it can be applied globally. But our interest is to really apply it locally. And as Maria Alexandra and Luis Carlos can vouch for, we would want to really work with each and every project, understand the ground realities, understand what you are doing on the ground, how you are doing on the ground, and try to see how you can utilize our rating system, how you can deploy our rating system, so that we would want to address the challenges that you have in implementing our rating system on the ground. Try to see if at all we can work with you. So consider me, Maria Alexandra, as your backstop guarantee. Just reach out to Maria Alexandra and we will be very happy to help you at any phase, in any question that you might have about lead for cities and communities. Nonetheless, as you can see here, we are trying to talk about a comprehensive discussion right from urban planning to green buildings to natural systems and ecology, talking about resilience planning, looking into transportation and land use, not only having compact mixed use and transit-oriented development, but we are talking about alternative fuel vehicles, smart mobility, we are talking about water, we are talking about energy, greenhouse consummation, renewable energy, grid harmonization, reliability and resiliency, we are talking about solid waste and talking about responsible sourcing for infrastructure, material recovery, smart management of solid waste. Also, we are talking about quality of life, social equity, environmental justice, housing and transportation affordability, but we are saying that when you are trying to talk about high-performing cities and communities, you need to create a baseline, you need to create a first cut in which you can start looking into gathering data and documentation to talk about performance, where your community is, whether you talk about high-performing communities in existing or high-performing communities as Luis Carlos is going to talk about in planning and designing phase. All these aspects are incorporated while you are even designing, planning, then implementing a greenfield community or a brownfield community. And here, you can achieve various levels of certification by achieving various credits and prerequisites. As I said, net zero, net positive is a big discussion. So ultimately, what we want to do is to talk about evaluate local conditions, try to benchmark performance with peers, try to demonstrate progress. How would you improve various plans and practices and projects that you would deploy? And we offer some of the online platforms that would help you facilitate this discussion. Our platform, LEED online platform, are ways in which we would want to offer various tools and resources. Additionally, we do offer a lot of education and trainings in different ways. We are about to offer a LEED for Cities and Communities Advisor Certificate. We highly respect Maria Alexandra and CCCS efforts in hosting us in October, November time frame last year to offer this training to you all. And many of you joined in it. However, we are right now getting our approvals with our senior management in the credentialing system to really get approval to go ahead and offer this commercially as well. Nonetheless, there are a lot of webinars and education material available that you can look into it. You can look into the Resilience Guide. I'm going to soon show you about SDG alignment and there are many other resources that are available online as well. So let me pause here. Let me try to share my screen and show you this particular guide as well. Maria Alexandra, can you see my PDF as well? Yes, and we already sent by the chat box the link so everybody can access the document. Thank you so much. So I'm just going to Maria Alexandra very quickly run through this and then hand it over to you back so that you can invite Luis Carlos. But as Maria Alexandra was talking about Sustainable Development Goals, I thought this guide would be a very interesting way because each and every urban development, be it a community, be it a city, you all are looking into trying to find out what is the sustainable living promoted by Sustainable Development Goals. and at the same time how my community and really look into those but also try to address those. So we are saying by utilizing Lead for Cities and Communities Rating System, you can definitely address each and every goal of the 17 goals highlighted by Sustainable Development Goals. so here let me try to quickly run through it and Maria Alexandra talked to you about these 17 goals so I don't need to highlight them but just show you that the way in which we are talking about the alignment. So here it's about poverty and you can see various matrix and prerequisites and credits that are addressing these things in Lead for Cities and Communities. You can see some of the details and the goals that we have and at the same time we are talking about zero hunger so we are talking about food and how our rating system addresses those activities. You can see the assessments that we are requesting cities and communities to do. We are also trying to talk about global health and well-being and trying to see how our rating system addresses some of these things. Quality of Education and see the parameters and credits that are addressing them. Gender Equality or talk about clean water and sanitation Goal 6. Goal 7 talk about affordable and clean energy. You can see that I was talking to you earlier about access, reliability and resiliency of energy systems or looking into renewable energy, low carbon economy and also looking into grid harmonization when we are trying to bring together a lot of renewable energy on board, these become an integral part of the discussion. So here, skill development or economic growth or skill training are key part of the discussion and our rating system addresses that too. Or industrial innovation infrastructure is also a key part of this particular discussion. we are trying to promote transit, we are trying to promote alternative fuel vehicles, we are trying to talk about smart mobility, trying to talk about energy, even in materials and all, we are trying to promote that quite a bit. Inequalities everywhere, each and every city community is trying to work on it and that is where our rating system addresses these things very, very effectively. Obviously, Goal 11, we all know, is talking about cities and communities so I don't need to go into detail. Our rating system talks about it. But then consumption, responsible consumption and production, we did talk about it a few minutes ago in solid waste management. We also are talking about climate action. I don't need to tell you how big we talk about climate action. Life below water, this is interesting and we do tackle some of these issues in terms of ecology and natural systems as well as water efficiency. We do talk about life on land obviously by promoting preserving a lot of natural resources, stormwater management as well as green spaces. Peace and justice and strong institutions are a big part of it and you can see the matrix that our rating system tries to address and obviously partnerships are a key part of it. Many of you may know that we have been talking to CCCS to find out how cities and communities in Colombia can collaborate with cities and communities in the United States and we would love to expand this ways in which we can establish this partnership with collaborations with CCCS and all of you. With that, let me try to stop sharing my screen and definitely will be happy to hand it over to Maria Alexandra, Luis Carlos and we'll be happy to answer any other questions that you might have. Thank you once again for giving me this opportunity. Thank you, Patsal. Thank you so much. We will have like the, at the end, a few minutes for question and answer space. Thank you. Bueno, muchísimas gracias, Patsal. Nuevamente, como ven, hoy tenemos una presentación en inglés y en español y, bueno, Patsal fue muy querido y habló más de espacio de lo normal para que pudiéramos entenderle. Luis Carlos, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar este espacio. Sé que, al igual que Patsal y que todos, tenemos toda una agenda muy apretada y, bueno, por haber sacado este tiempo para compartir con nuestra audiencia y los interesados en desarrollos urbanos sostenibles y cómo poder alcanzar esas metas a través de una herramienta como LEED. Entonces, pues, te doy la palabra, adelante y, bueno, somos todo oídos. Que estés bien. Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias, María Alexandra, por permitirnos estar acá y a Patsal también por su presentación. Hoy quiero compartirles un proyecto que nosotros hemos desarrollado en Constructora Bolívar que, como bien lo mencionaban previamente, ha logrado la certificación GOAL para ciudades y comunidades en su fase de diseño. Hoy no quiero detenerme tanto en el proyecto como tal, sin embargo, tengo una serie de slides que podemos ver para entender cómo fue ese proceso de menos a más y cómo ese proceso ha impactado y ha alcanzado los objetivos de desarrollo sostenible. El proceso de diseño nace esencialmente como la posibilidad de entender lo que es la sostenibilidad, de entender la sostenibilidad como que es capaz de satisfacer las necesidades del futuro, perdón, del presente sin comprometer las capacidades de las futuras generaciones y entenderlo de esa manera es supremamente importante porque es lo que permite plasmar una filosofía en el proyecto y con qué me refiero a esto, que nosotros como compañía empezamos a entender que el desarrollo urbano tenía que ser consciente y no tenía por qué impactar negativamente el desarrollo de las ciudades y es así como construimos en un lote de 990 mil metros cuadrados un proyecto que satisfaciese las necesidades privadas propias del negocio pero entendiese que era una pieza fundamental de la ciudad y a su vez tuviese una relación sostenible con todo ese contexto a este proyecto que es Vivero Parque Residencial quisimos entenderlo desde el ADN y cómo fue este proceso entendiendo la comunidad pero también entendiendo que era una pieza clave en el desarrollo urbano es decir si ustedes analizan la diapositiva que está presente la conexión que tienen los farallones y el recurso idico más importante casi que de la región que es el río Cauca está conectado a través de unos ejes naturales que son unos ríos y esto es lo que da la estructura de la ciudad en ese punto que aparece en un polígono amarillo aparece Vivero como pieza clave como anexo a la ciudad consolidada como un punto de área núcleo dentro del paisajismo que podría ejercer a nivel de ciudad y que podría entender todo el desarrollo a nivel urbano como un eje estructurante también de la pieza sur de la ciudad pero queríamos entender qué pasaba con las personas en la ciudad y aquí fue donde desarrollamos esta pequeña este video desafortunadamente no tiene audio pero creo que podemos conversar encima de él donde las personas trataran de entender cuál era el deseo de tener una ciudad mejor y aquí es donde surge todo este engranaje porque las personas empiezan a decir que quieren una ciudad segura que quieren una ciudad conectada que quieren una ciudad que tenga la posibilidad de tener energías renovables que tengan lugares de esparcimiento que tengan una serie de connotaciones que de alguna otra manera no habíamos indagado muy fuertemente pero que aquí al tener un insumo de lo que es la necesidad de cada una de las personas pues iba a aparecer de manera mucho más tangible sin embargo pues ese era el insumo proyectual de cada una de las personas que estaban allí y lo tomamos y lo adoptamos como medida y como gesto proyectual y es allí donde empezamos a plantear todo el desarrollo urbano y nos encontramos con que todo esto iba a tener un insumo muy directo sobre la gente que iba a vivir aquí sobre las 11 tipos de familias y finalmente sobre más de 26 mil personas y todo eso lo relacionamos y creamos un proyecto que ustedes ven en pantalla y básicamente que resuelve toda una estructura ecológica muy importante que vamos ahorita a especificarla que empezamos a crear escenarios donde las personas puedan encontrar tanto esa vida social que no está dentro de los conjuntos pero también ese tejido urbano que hacía falta dentro de la ciudad generar parques de escala local insumos proyectuales que fuesen usados para elementos de todos los diferentes grupos etarios escoger desde las iluminaciones hasta la especificación de materiales pasando por el diseño de cada uno de estos elementos urbanos articulándolo con todas las necesidades de sostenibilidad y propias también del negocio para poder crear un entorno en el cual tuviese una sinergia desde la solicitud del cliente que es el ciudadano para el requerimiento de la compañía y entregándole un factor adicional a la sostenibilidad es por eso que cuando analizamos el parque vivero parque residencial encontramos una serie de factores que son los que aparecen en pantalla donde se relaciona todo el tiempo el ambiente se relaciona la actividad a los diferentes grupos etarios actividades pasivas actividades de impacto tener zonas y equipamientos deportivos de calidad de tener todo un renacimiento de lo que pueda llegar a ser esta arquitectura que involucra todas las actividades a nivel urbano tener espacios que generen una identidad a lo que son los deportes en los cuales nosotros hacemos mucho hincapié en el día a día y sobre todo Cali que es una ciudad bastante deportiva entonces empezamos a generar que todo esto genere una mixtura de usos que es parte de lo que promueve el IT y dar esos recursos y esas dotaciones a nivel urbano generar que todo mundo pueda ser incluido dentro de las actividades que no se segregue de acuerdo a una actividad deportiva de la otra involucrarlo todo el tiempo con la relación de los proyectos de vivienda y también con la parte sostenible y también generar que los recursos se puedan regular y que se puedan mover de un lado a otro también como estrategia un poco aquí en la anécdota es contar que se movían tierra para poder crear estas pistas y no generar una compra de la misma que generará pues un costo adicional y disminuir el impacto en la huella de carbono también se tiene en movimiento para la creación de las mascotas que son un insumo bastante importante para nosotros como constructores pero también para la sociedad y también que deben ser incluidas dentro de los desarrollos urbanos aquí se ven actividades que pueden ejercer desde los niños desde los adultos y también manejo manejo del recurso hídrico que estaba presente en el lote todo esto habría que acompañarlo de un buen manejo y con una estrategia pero si ustedes analizan siempre la sostenibilidad fue el eje estructurante del proyecto y eso permitió entender que podríamos generar una arquitectura nueva basada en una filosofía arquitectónica que respondiese a temas de impacto mundial y en ese camino encontramos algo que fue muy importante para nosotros LID por eso digo que vamos de menos a más porque la filosofía del proyecto empezó a encontrar una sumatoria de personas que fueron fundamentales en este caso el Consejo Colombiano de Constitución Sostenible y el GBCI pues son fundamentales para para el desarrollo del proyecto porque lo potencializan eso es algo que nos pareció bastante importante tener a Baxal y tener a María Alexandra como articuladores del proceso y también como cambiantes de perspectivas en algunos puntos y potencializadores en otros fueron importantes para que nosotros viviésemos un proceso en el cual primero nos hicimos miembros del Green Business Council luego registramos el proyecto empezamos a hacer todo el conocimiento de lo que era LID y nos encontramos con que simplemente no era una guía o un sistema que te imponía cosas sino que simplemente te apoyaba te generaba herramientas y esas herramientas cuando las usas de manera adecuada potencializan los proyectos y eso no significa mayor inversión eso significa que hay que jugar de manera estratégica y es así como empezamos a entender todas las categorías del proceso integrador sistemas naturales, ecología transporte y uso de la tierra eficiencia en agua etcétera que fueron respondiendo de acuerdo a las necesidades del proyecto y esto fue supremamente importante de lo cual pues para nosotros encontrar no una restricción sino una ayuda fue algo que fue muy fructífero y también un redireccionamiento de las cosas a medida que pasaban finalmente ese proceso termina en el 8 de diciembre del año pasado donde Vivero Parque Residencial como bien lo mencionaba María Alexandra hace unos minutos obtuvo la certificación LEED en nivel oro con 65 puntos convirtiéndose el primer proyecto en Latinoamérica en lograrlo bajo el sistema 4.1 y es algo de lo cual nosotros nos sentimos muy muy orgullosos y sobre todo cuando analizamos otros aspectos que son los que quiero tocar más adelante que son los objetivos de desarrollo sostenible y aquí es donde quiero detenerme un poquito para que conversemos un poco sobre el objetivo de lo que es la charla y es como un proyecto que tiene un impacto de alguna otra manera de una pieza de ciudad empieza a contribuir en todo el lineamiento que hay en una agenda internacional de desarrollo sostenible entonces por eso hablaba de un proceso de menos a más de menos donde sentado en un escritorio entendiendo el cliente entendiendo la necesidad de una compañía brindando como todo una filosofía arquitectónica de sostenibilidad se podría llegar a un punto donde se ofrece se genera un proyecto que es supremamente interesante arquitectónicamente pero que responde a todas estas variables y de allí te encuentras con toda una organización que promueve este tipo de certificación que es lo que busca generar comunidades muchísimo más empoderadas muchísimo más articuladas con la ciudad y muchísimo más sostenibles que es el sistema de élite y cómo éstas llegan a los objetivos de desarrollo sostenible y aquí es donde nos centramos un poco en los 17 objetivos de los cuales empezamos a entender cómo la disminución de la pobreza esto se da porque también en proyectos de este tipo se generan accesos a energía de calidad se genera también el recurso del agua de lo cual muchísima de la población en Colombia sobre todo en Chocó tiene muchísimas dificultades también tiene que ver con las oportunidades que se genera en el desarrollo inmobiliario promueve también la disminución del hambre también salud y bienestar perdón porque es un proyecto que se están articulados con las piezas de la ciudad y también genera carga de equipamientos que son propios del desarrollo urbano para también tener acceso a educación de calidad y en el punto 3 y 4 nos podríamos detener un poco y hablar de la articulación con clínicas con todo el sistema de cicloruta con todo el sistema que tiene que ver con los colegios cercanos a la zona y eso permite que los habitantes que se encuentran alrededor o dentro del proyecto urbano pues tengan una conexión y una guaya de carbono muchísimo menor en relación con lo que pueden encontrar en otro punto de la ciudad igualdad de género entendiendo el espacio público como un punto de encuentro donde todos somos iguales y podemos manifestarnos agua limpia y saneamiento también entendiendo desde el punto de vista que garantizamos por medio también del prestador de servicio que las condiciones y también hay que hablar de la reglamentación nacional promueven que el agua que se que nutre los proyectos tenga una calidad lo suficientemente buena para que las personas que estén allí pues finalmente no se enfermen y puedan generar unos consumos deseables y también muy buenos energía asequible y no contaminante aquí nos articulamos un poco con la calidad de la energía que tuviésemos una energía constante que no fuese intermitente que hubiesen sistemas de apoyo dentro de los proyectos para cuando existe esa ausencia de energía también pensando en energía alternativa para nutrir las zonas comunes etcétera trabajo decente y crecimiento económico el tener una compañía pensando en el desarrollo de vivienda que es uno de los motores principales del país pues articula mucho esta parte del octavo objetivo y también promueve el noveno donde hay una industria que se fortalece y también el desarrollo de estos proyectos muestra una innovación y también muestra una infraestructura a desarrollar y pone en la mira o proyectos de este tipo reducción de las desigualdades también tiene que ver un poco con la diversidad en la tipología de vivienda es decir no es excluyente tanto de la una de la otra aquí en el proyecto tenemos un gran parte de porcentaje de bien de interés social y otra parte de bien de interés no vivienda vis perdón y eso genera que existe una comunión no una segregación ni una gentrificación de la ciudad comunidades ciudades y comunidades sostenibles yo creo que el proyecto lo tiene muy marcado tanto así que podríamos decir que es su ADN cuando hablamos de comunidades sostenibles reestructurar un tejido que antes estaba destinado para la caña y previamente saber que funciona como un área núcleo de tránsito de las aves entre los farallones y el río Cali y que es tejido por todo el cordón del río Lili esto ya connota que la sostenibilidad y el sistema ambiental era muy fuerte consumo responsable tiene muchísimo que ver y se adapta también a la escogencia de los materiales entender que los materiales que nosotros estamos suministrando para la construcción de los proyectos tengan esa responsabilidad ecológica y aquí afortunadamente pues nosotros tenemos unos suministros de empresas muy importantes que están alineados con toda esta temática la me salto un poco en la acción por el clima tiene mucho que ver también con lo de sostenibilidad el reestructurar lo que era ahorita que hablaba un tejido de caña que era exclusivamente un monocultivo a poder sembrar cerca de 9000 árboles en esta área pues es cambiar casi que de un desierto a una selva eso es algo supremamente importante y nutre demasiado la vida urbana vía submarina la relación aquí es un poco es más distante sin embargo también hay que entender que cuando se hacen los tratamientos de aguas residuales y cuando se hace un buen vertimiento hacia los principales ríos de la ciudad que en este caso es el río cauca que es el segundo río más importante de la nación y que este siempre desemboca sobre los océanos junto con el magdalena pues se da a entender clarísimo que estás protegiendo de alguna otra manera un impacto en efecto dominó sobre lo que puede suceder en el océano vida y ecosistemas terrestres lo que hablaba ser un área núcleo permite la llegada de muchísimas especies arbóreas cali y sobre todo el valle del cauca es donde más especies de árboles hay en el mundo donde hay más diversidad y generar este tipo de ecosistema pues permite que se nutra muchísimo el contexto y que la vida no esté segregada por el concreto de ahí la filosofía de menos gris y más verde paz, justicia en instituciones sólidas habla un poco también de esos programas de resiliencia que se generan a través del proyecto donde se genera también objetivos a través de comunidad un poco lo hacemos desde la compañía pensando en el capital social en entender muchísimo la comunidad que puedan convivir que cuáles son los sistemas cuando de comunicación cuando no hay cuando hay que solucionar algún conflicto cuando hay que entender la vida del otro cuando hay que entender las necesidades propias de convivir y cómo podemos generar toda una estructura de sociedad que finalmente lo que genera son alianzas para lograr los objetivos y eso se logra desde la base que es el cliente hasta cuando dos organizaciones como Constructora Bolívar y el GBCI se juntan para poder darle impulso a un proyecto que finalmente tiene un impacto en la ciudad pues yo creo que esa es la manera como se articula los objetivos de desarrollo sostenible desde los proyectos y cómo entidades como el y el GBCI potencializan de alguna otra manera o son gestores de articulación para el desarrollo de los proyectos bueno muchísimas gracias vale Luis Carlos muchas gracias a ti y y si definitivamente esto es un proyecto que que nos marca marca el camino para que otros puedan tomarlo como ejemplo como referente para implementar una herramienta que facilita el alcanzar compromisos y metas hacia ciudades y comunidades más sostenibles bueno llegó el momento de las preguntas entonces los invitamos a que nos escriban preguntas en el box del chat y yo ya por aquí tengo algunas entonces Batsal this first question is for you so they're asking do you think do you think or in which way in which way do you think that this program lead for cities and communities can contribute to the development or a sustainable development in a market as our Colombian or Latin American market so as Luis Carlos has highlighted in his discussion I think we will have to go through a lot of different aspects of any project be it a community project be it a city project and if at all we try to utilize the guidance given in the rating system as Luis Carlos was highlighting I think those guidance that those individual credits and requirements in each of these credits are going to be helpful to a project in meeting the sustainable development goals and ultimately have a sustainable development for a longer term for people who are using this community whether for living there working there or just for the play purpose so I think it would be very interesting to follow some of this guidance that is highlighted in the rating system and see how it works out I think we know that cities and communities are improving every day and nothing can happen in one day as Luis Carlos highlighted there is so much that is happening and it's improving over time so I think I think in that particular process it is about improvement and incremental improvement over time if at all you work with lead for cities and communities we would love to share that journey with you along with you and I would love to work together to see that the maximum level of achievement towards sustainable development goals can be achieved by us working together on lead for cities and communities thank you thank you Vatsal muchas gracias ok Juan ¿tú tienes alguna otra pregunta por allí por favor? aquí tengo una pregunta para Luis Carlos que pues digamos que ya nos contó un poquito pero si nos lo puede resumir en unos frases muy precisas ¿cuál es la perspectiva de ustedes como constructores en relación a los resultados de este primer proyecto? no pues es una buena pregunta pero también es una pregunta como como un poco de orgullo ¿no? o sea nosotros estamos muy contentos de tener este desarrollo urbano en el punto en el que está siendo de alguna otra manera pese a que ya veníamos estructurando varios proyectos como como que el eje central fuese la sostenibilidad y tenerlo en el lugar donde está pues yo creo que la satisfacción es toda y bajar la vara de allí pues también sería algo que no quisiéramos de hecho uno de los pilares que ha surgido en la compañía es la sostenibilidad hoy por hoy tenemos muchísimos proyectos certificados y también ahora con este proyecto urbano creo que cerramos ese círculo en el cual la sostenibilidad es uno de los pilares de la compañía muchas gracias yo complementaría esa pregunta Luis Carlos ustedes como desarrolladores cuando creen que es el momento de implementar un sistema de certificación como líder en el proyecto en qué momento es el ideal es una muy buena pregunta yo creo que el momento es desde la concepción del proyecto y un poco duro es decirlo pero no habría que pensar en el líder como como la meta la meta es el proyecto la sostenibilidad es el eje y líder es una herramienta que te ayuda ¿me entiendes? es el norte muchas gracias vale eh Batal here's another question for you so which aspects would you highlight regarding the work and the review process from GBCI during all the project and along the certification process so which is the aspect that they are asking for the review process sorry I missed it no which aspect would you highlight from this process of reviewing and analyzing a project like Vivero from the perspective of GBCI or USGBC so let me try to twist that question a little bit and try to answer it a little bit differently so like for an example Luis Carlos' project was the first project in Colombia going through LEED for Cities and Communities Rating System so I'm sure Luis Carlos had a lot of heart eggs but we tried to work with him Marie Alexandra and I were working with him trying to understand what are the issues that are coming roadblocks that are coming in the process for getting certified from his point of view and we were also trying to understand our colleagues who are trying to review it trying to understand what are their issues because they are looking into it from a global way of the rating system they are trying to look into it from the way in which globally some of these things can be applied and Luis Carlos' point of view was this is how it is done here in Colombia Cali is progressive we are progressive but this is how it is done in Colombia so if I can make a business case to my colleagues meaning the larger organization then I can get this thing done so I want to do all the good things but still I need to make a business case because this is how it is done in Colombia so Maria Alexandra and I were trying to understand it I haven't come as I was telling her few days ago to Colombia but I have worked a lot in India and China and Europe and Africa so I was just trying to understand the ground realities that Luis Carlos was facing and not to have a green wash but try to understand what is happening on the ground what is the objective or the intent of the rating system what are you trying to achieve here talk to my colleagues and figure out a way to really have the intent of that credit or intent of the requirement met by the project that Luis Carlos was working on but at the same time trying to understand his business case and his ground realities so I probably twisted the question in my answer a little bit but tried to offer you the kind of nuances or the way in which Marie Alexandra and I work with Luis Carlos nonetheless the point is that if at all everything goes well then the review happens in two phases one is the pre certification phase in which a review happens and then in a certification phase a review happens and even for each of those phases there are two reviews that takes place so if it's a pre certification phase then there is a preliminary review and then there is a final review in all these processes projects like Luis Carlos gets a chance to submit the documentation GBCI reviewers review it they provide their comments back so that's called preliminary review Luis Carlos team has a chance to respond to all those requests comments whatever we call it and then GBCI again reviews all the updates that are being made by Luis Carlos team and then tries to offer the final pre certification for an example and the similar process is followed for certification so again I tried to expand some of these things but let me know if I have more questions thank you gracias thank you Batsa Juana hay tiempo para otra pregunta si voy a hacerle dos preguntas una muy sencilla Luis Carlos de acá el público y es cuál es el estado del proyecto está terminado o en proceso y otra pregunta ya pues un poco más completa y es Luis Carlos los desarrolladores siempre piensan que la evolución de materiales especiales o servicios como consultoría que son poco comunes tienen un impacto en el costo esto es cierto este impacto de alguna manera afecta digamos la decisión de iniciar este tipo de certificación verso la primera pregunta nosotros actualmente estamos en venta de ocho proyectos algunos ya están vendidos o sea que la construcción inicia dentro de poco estamos en esa fase perfecto y respecto a la segunda pregunta como todo en la vida eso depende de cómo se miren las cosas a ver en el caso de vivero pues son cerca de 9000 unidades de vivienda suponte un x monto y hilo sobre 9000 eso genera unas cifras mínimas que una unidad de vivienda entre comillas podría asumir habría que entender muy bien si es bis si es no bis pero en términos generales el miedo no es al consultor en eso no hay dificultad lo que pasa es que yo creo que es más un miedo de que estas este tipo de certificaciones se han visto mitigadas por por frases o por miedos que que es que a lo largo de los años se han se han se han ido mitigando y hoy por hoy yo creo que vivero hace una muestra clara de que los procesos con un consultor con el ente certificador con el consejo y con todas las las empresas que articulan son son viables y y no generan ninguna restricción en la cual lo presupuestal pues si bien tiene un impacto no es el mayor de las de las determinantes del proyecto gracias Luis Carlos muy muy buena su respuesta vale Juan pues tú dirás cómo estamos de tiempo yo creo que alcanzamos a finalizar con una última pregunta de las que nos han llegado vale gracias Batsa here's a last question for you and then we run out of time so people is asking how the pandemic is going to affect the lead for citizen community program could generate some changes or structural changes to the rating system thank thank you I think I'll try to answer in brief but we can catch up later on on a call so a couple of your colleagues from Colombia and Latin America are part of something that we have recently established called lead for cities and communities subgroup of a big working group and this particular subgroup is trying to look into lead for communities rating system and trying to see how we can update it one of the interesting aspect of that is to look into the learnings that we have had from the pandemic and how do we improve our rating system for the pandemic aspect of it but also the way in which cities and communities market is shifting we are trying to address to that as well so that is a short answer but we can definitely talk more about it thank you thank you very much thank you so much for being here with us and hope to see you virtually in another event okay until we can meet together in person thank you thank you thank you so much maria alexandra and luis carlos you